Bueno, alientan los hinchas de Racing, en la cabecera que data Cuave. Atención, señoras y señores, va a venir el envío desde el costado derecho, le va a pegar un reta. Rayo, que juega con zapato de naranja, la acomoda en el costado derecho de la cancha, cruzando los 15 metros, la mitad del campo. Está para buscar por arriba el primer gol del partido, el cervecero. Atención, va Magallanes, que grandote, va el olivareño, Rivero, viene el centro, la busca Magallanes. Va sacando primero Spinelli, se cruza primero el argentino, cabeceando la pelota que cruza la cancha para perderse afuera. Acá hay lateral por la izquierda que va a ser Racing, contra el banderín del córrer. Está para sacar el lateral y con las manos frente al área deportiva Maldonado. Racing en su cancha busca la primera explosión del domingo. Está pidiendo a Lemo, está pidiendo a Cebedo. La pelota viene para Rivero, Rivero con el esférico, Rivero tocando para Sosa. Sosa levanta corto, van peinando, saca Cotuño cuando peinaba Rivero. La levanta, la pelota devuelve este Alde con golpe de cabeza, recupera a Lemo. Lemo para el argentino, Mende, la pasa para el argentino. Atención, va para Spinelli y se la llevó, se la lleva Spinelli. Y nace el primero, va para Fernández, nace un grito de gol, va Fernández. Está... Gol, 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 gol de Deportivo Maldonado Ferrande. Tomá Ferrande, el argentino de Junín. Qué mal, pero qué mal, que marcó Racing en el fondo. Qué mal, pero qué mal parado quedó el equipo de Sallago. Allí vino el centro desde la izquierda. Desde un lateral por la izquierda y una pelota hacia el área Deportivo Maldonado. Racing pierde en el ataque y queda absolutamente desbalanceado. Se la llevó Spinelli en el círculo central. Algunos jugadores de Racing quedaron reclamando mano de Claudio por Spinelli. Se la lleva a los pechones, se la lleva empujando, se la lleva metiendo. Y le quedó a Ferrande, que arrancó cara a cara con el panameño. Y definió ante la salida de Mejía contra el vertical izquierdo. Entre el medio del arco y el paro izquierdo para poner el primero a los 10 minutos. Gana Deportivo Maldonado, Deportivo Maldonado 1. Racing 0, el argentino Tomás Ferrande. Como lo decía Bruno Nación, un lateral en la zona ofensiva del equipo de Racing. Todo Racing estaba en territorio Deportivo Maldonado. La robó Ángel González. Después se fueron pasando la pelota como en una carrera de postas. Ángel se la pasó al argentino Spinelli. Por la espalda lo pasó el otro argentino Fernández. Se la dejó a él, que de macho ante la salida de Mejía definió. La tocaba el panameño, pero no pudo controlar el esférico. Para mascar en la primera llegada profunda del partido. La apertura del equipo visitante. Ávitar, hacemos la vida, va fácil. Acá viene el centro de Eremos para Rivero. Pase atrás, remate, el arquero rebote está... Gol de Racing Octavio Rivero. Octavio Rivero, el número 9. Apareció en el área, fue a buscar el rebote. Vino al centro desde la derecha. El propio Rivero, la puerta del área mayor. La aguantó de espaldas al arco. Tocó atrás, la entrada del volante para remate cruzado contra el par izquierdo. Dio rebote el cordobés. Dio rebote Larda. Y allí apareció el número 9. Cuando los jugadores deportivos maldonados reclaman posición adelantada. Rivero le dio derecha. Lo fusiló, lo fulminó al arquero Larda para poner el empate a los 16 minutos del segundo tiempo. Ahora Racing y Deportivo Maldonado está en 1-1. Y él la comenzó al borde del área, pivoteando, sacando la pelota atrás para el remate de afuera del área de Lemos. El rebote que da Lerda. Y como un goleador, inmediatamente picó adentro del área para tomar el rebote. Y ahí sí, mandarla a guardar en la única jugada que generó el equipo en este segundo tiempo. Ya marca el empate. Ahora sí, se genera un lindo partido en el Roberto. Ah, me está pasivo, la vida más fácil. Gol y la 12. Para crecer. Gol.